Hola que tal señores, como están? Espero que estén bastante bien, buenos días a todos, espero que estén teniendo un excelente día el día de hoy Bueno, hoy les tengo algo que en lo personal me acaba de ayudar a mejorar en Apex 60 mil veces, o sea, algo que en verdad Siento que ayuda mucho para los enfrentamientos de corto alcance, para la gente que falla muchos enfrentamientos de corto alcance Bueno, te doy una solución muy rápida, ya seas de control de teclado Y es cambiar tu resolución Te vas a la parte aquí de gráficos, a la parte de resolución Y aquí en resolución aspecto, yo normalmente jugaba con así, 16.9, que es la nativa, a 1920x1080 Y la cambié a 16.10, a 16.80x10.50, señores No es por mentirles, siempre he jugado, si ustedes se meten a mis streams, siempre he jugado con esta resolución Hoy la cambié así porque mi monitor no se veía, porque no sé qué estaba pasando, pero mi monitor no se veía Entonces, lo que hice ahorita, en este momento, es literalmente ponerla en esta resolución En esta resolución que tenemos ahorita, y les voy a enseñar el resultado de la partida anterior 21 eliminaciones, bros, 21 eliminaciones No pude grabarlas todas, no pude grabarlas todas porque Empecé a grabar creo que en la eliminación número 10 o en la 13, una cosa así Estuve haciéndome squads, o sea, estaban matándome de 3 en 3 en 3 en 3 Digo, el daño no fue mucho, fue 3.500 porque no estuve pokeando nada de daño Estuve simplemente matando a la gente que me encontraba de frente No estuve disparando de lejos nada y todos los enfrentamientos eran a corto alcance Es por eso que les digo que ayuda mucho al corto alcance Así que les dejo esto, cámbienla e intenten las personas que no sé si se pueden con sola Pero en veces se puede cambiar de la resolución y esto va a hacer mejorar tus enfrentamientos Corto alcance, ¿por qué? Les explico rápidamente por qué, o sea, porque dicen Cheto, ¿por qué dices que se puede mejorar a corto alcance? O sea, ¿qué te da? ¿Te da más aim assist? ¿Te da más puntería? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? A lo que me refiero en campo de tiro es esto Vean, yo siento que el dummy este se ve más grande de lo que se debería ver Si yo lo cambio a la nativa, que es esta, aplicar Sí, el dummy se ve un poquito más flaquito, no se dan cuenta Un poquito más flaquito y cuando yo la cambio otra vez a la estirada Se ve un poquito más grande Vean, un poquitín, un pelín más gordito Entonces yo creo que esto te ayuda mucho a poder trackear de mejor manera De hecho, a mí me pasa mucho de que con este tipo de dummies Cuando están así estirados O sea, puedo meter casi todas las balas a la cabeza sin ningún problema O sea, 204 daño a la cabeza literalmente Con un cargador, la 99 Entonces, yo creo que esto ayuda bastante A las personas que lo quieran probar Está súper cool O sea, vean, siento que es un poco más fácil Hacerlo así con este tipo de dummies Y también un poquito más lejos, ¿eh? Porque se ve un poquito, pues, más grande Lo que es el dummy Y puedes meter más daño a la cabeza Entonces, señores, les dejo el fragmento de partida Porque es una partida completa Pero van a ver que sí ayuda mucho el corto alcance Y pues van a ver este 20 bomb que me acabo de sacar Besitos, los amo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!